Giriya, la antigua edeta, acoge uno de los recintos termales romanos más importantes y mejor conservados de España, el Santuario Oracular y las Termas de Mura. Se trata de un complejo religioso y curativo de más de 4.500 metros cuadrados. En este fascinante viaje al pasado, conoceremos cómo eran las Termas, cómo funcionaban y por qué se construyeron hacia finales del siglo I de nuestra era. Antes de adentrarnos en los secretos de esta magnífica obra, conozcamos a su promotor. Marco Cornelio Nigrino, curiáceo materno, fue un importante senador originario de edeta que alcanzó el poder consular. Tras largos años en las legiones romanas, ocupando altos cargos en diferentes provincias del imperio, Nigrino decide hacer un alto en su carrera militar y regresar a su ciudad natal. Ya en edeta, la primera visita de Nigrino fue al oráculo. Allí preguntó a la divinidad si algún día podría cumplir su sueño de ser emperador de Roma. En aquellos tiempos, los edetanos depositaban ofrendas en el oráculo para que la divinidad les deparara un buen augurio, como este misterioso toro de bronce o este amuleto fálico, muy común entre los romanos. Nigrino, deseoso de complacer a los vecinos de su edeta natal, había patrocinado la construcción de unas termas junto al oráculo y hoy las iba a contemplar por primera vez. Quería que las termas de su ciudad fueran las mejores de toda la Hispania y por ello había encargado la obra a su buen amigo Propincuo, jefe de obras en las legiones romanas. Emocionado, Propincuo explicó a Nigrino que la construcción de las termas había sido una magnífica decisión. Había dotado a Edeta de un complejo de salud y ocio para hombres y mujeres único en toda la Hispania romana. Antes de prepararse para disfrutar de las termas, Propincuo invita a Nigrino a pasar por la taberna. En la taberna, los edetanos solían adquirir vino, aceites corporales y otros productos antes de usar las termas. Nigrino recibió como obsequio una botella de excelente vino edetano. Le explicaron que las termas se autofinanciaban con la aportación de los usuarios y Nigrino, humilde, insistió en ser uno más y pagar el sestercio que costaba la entrada. El Apoditerium, o vestuario, es el lugar donde los romanos se desvisten y se preparan para disfrutar de las termas. Allí acudió el sabio médico Celso para explicarle a Nigrino los beneficios saludables de cada una de las salas que iba a visitar. La sala fría, llamada Frigidarium, se usa para eliminar la suciedad del trabajo diario. En la sala de calor seco, o Tepidarium, con el cambio de temperatura, el cuerpo se aclimata y se prepara para la exudación. A muchos edetanos les gustaba recibir un masaje en esta sala. La sala caliente, húmeda, o Caldarium, era la preferida por los romanos. Gracias a sus vapores, sudaban y eliminaban las impurezas de la piel, como en una sauna actual, pero hace casi 2.000 años. Celso también mostró a Nigrino las termas femeninas. Le contó, orgulloso, su gran innovación. Una piscina cubierta y climatizada para ellas. Satisfecho, después de disfrutar de la experiencia de las termas edetanas, Nigrino quiso conocer un detalle que le intrigaba. Cómo lograban controlar las temperaturas de cada sala. Nigrino no había visto fuego en ningún momento. Propincuo le explicó entonces el gran secreto de las termas. Un secreto escondido bajo su superficie. Mediante un complejo sistema de arcos, conductos y tuberías de plomo, el calor generado en los hornos de leña se distribuye por todo el complejo. Orgulloso, Propincuo le explicó que gracias a este ingenioso sistema, solamente necesitaban la leña de un árbol para poder regular la temperatura de toda la instalación durante un día completo. Y es que los romanos, a su manera, ya se preocupaban por la eficiencia energética y el medio ambiente hace veinte siglos. Impresionado por todo lo que había visto y escuchado en las termas, Nigrino se despidió de Edeta y regresó a su consulado con fuerzas renovadas y sueños de grandeza. Le esperaba la lucha por el dominio de todo un imperio. Las termas de Mura, tras la muerte de Nigrino, siguieron funcionando varios siglos más, pero no pudieron soportar el paso del tiempo. También Nigrino fue borrado de la memoria del pueblo romano, tras fracasar en su intento de alcanzar el trono imperial. Sin embargo, nos ha legado uno de los grandes vestigios de la Hispania romana. Cerca de dos mil años después, aún se puede visitar en Liria, la antigua Edeta. Liria, la antigua Edeta. Liria, la antigua Edeta. Liria, la antigua Edeta. Liria, la antigua Edeta.